Un error de comunicación entre autoridades del orden y paramédicos de Flugerville pudo haber alertado a Mark Anthony Cundit de que las autoridades andaban ya tras de su pista. Se dio a conocer que paramédicos de dicha ciudad fueron enviados a la casa de Mark Anthony. Tocaron y preguntaron si alguien había llamado al 911. En esos momentos recibieron dos llamadas de una operadora del servicio de emergencia. En esta les decían que no llegaran a la casa, que simplemente se mantuvieran en el área. Pero ya era demasiado tarde y se supone que debido a eso, Cundit, a quien se le ve en estas fotografías comprando materiales para fabricar las bombas, podría haber salido de su casa hasta el hotel, donde horas más tarde fue localizado. Mientras tanto, la señora Esperanza Herrera, quien resultó herida el 12 de marzo cuando recogió un paquete que llegó a su casa, continuó hospitalizada, según nos comentó esta vecina. Yo la he ido a ver, la he estado yendo a ver al hospital. Dentro de lo que cabe, se está recuperando. Hoy vimos a sus familiares llegar a casa. Su sobrino se negó a que lo entrevistáramos, pero nos confirmó que la salud de su tía de 75 años de edad va mejorando. Este sobrino de la señora Esperanza también nos dijo fuera de cámara que ellos todavía tienen miedo, ya que a pesar de lo que dicen las autoridades, ellos no están seguros de que Mark Anthony no haya tenido cómplices. Y es que además de las heridas físicas que causaron, las explosiones también provocaron terror entre la población. Narcisa vive al lado de Esperanza y ella dice que el estallido fue muy fuerte. Las huellas están por todos lados. Lo que traía era clavos. Aquí pegaron en el carro. Mira, está el carro como si hubieran sido balazos. Los fragmentos del artefacto explosivo cayeron a aproximadamente 50 pies de distancia y prueba de ello son las marcas dejadas por la policía durante su investigación. Por lo que esta vecina contradice a las autoridades que opinan que no se trató de un acto terrorista porque no fue como protesta contra el gobierno. Yo pienso que sí es un acto de terrorismo. Las autoridades continúan con la investigación. En Austin, Texas, Juan Carlos González, Univisión.